La contaminación química, las aguas residuales, actividad agrícola, derrame de combustibles y la contaminación por plásticos y microplásticos son las causas de la contaminación en el mar y el océano. ¿Y qué opinas acerca de este tema? Pues opino que la contaminación es muy exagerada, que podríamos reducirla, pero ahora no lo voy a eliminar de todo y que los animales sufren demasiado. ¿Qué opinas sobre este tema? Yo creo que todos tenemos que aportar algo a nuestra parte para que los peces puedan vivir mejor y nos podamos bañar en la playa. ¿Y tú qué opinas sobre la contaminación en el mar y el océano? Algunas de las soluciones que nosotros proponemos de aquí es apagar las luces cuando no haga falta, ducharte en vez de bañarte, para así gastar menos agua. Reciclar, utilizar el transporte público cuando sea posible y así gastar menos CO2 y utilizar las energías renovables. No lo hagas por nosotros, hazlo por ellos.